Hola, mi nombre es Eivita Maratiria Boada y junto a mi compañera Aitza Forero y en este video vamos a explicarles cómo realizamos nuestro blog. Antes de empezar quisiera explicarles el significado de Crazy Friends. ¿Qué pasa? Nuestros nombres Eivita y Aitza son muy extraños como lo pueden notar. Entonces esa es como la parte de Crazy, pues nuestras personalidades también incrementan ahí. Y el Friends es porque las dos hemos sido amigas durante bastante, bastante tiempo. Antes de responder las preguntas decidimos investigar un poco más sobre la aplicación de Blogger para realizar una presentación mucho más llamativa de nuestro blog. Cuando ya supimos o ya investigamos más qué era la cámara fotográfica, su historia y qué evolución ha tenido, etcétera, empezamos a hacer nuestro blog. Luego de ver nuestra introducción nos podemos dar cuenta de cómo ha cambiado la cámara fotográfica durante los últimos años. Si observamos aquí en la imagen nos podemos percatar de los cambios que ha tenido la cámara fotográfica en su forma y estética durante los últimos años, dando paso a mejoras y avances tecnológicos que la hacen de una mejor calidad y una facilidad de uso, que no ha alterado su función pero que simplemente ha generado que sea una mayor calidad. La primera cámara fotográfica fue creada en 1816 por Joseph. Este captó las primeras fotografías combinando la utilización de la cámara oscura. La cámara fotográfica digital o moderna funciona con mecanismos complejos gracias al avance tecnológico que han habido, cuyo único objetivo es enfocar rayos de luz sobre su sensor digital de imágenes. Cada cámara de distintas marcas funciona de distintas formas, pero no se altera su función. Existen distintas calidades de imagen, más no distintas funciones. Suele variar dependiendo su precio y las aplicaciones o funciones que tenga la cámara como tal. Suelen traer una memoria donde se guardan las imágenes para una facilidad de uso. La primera cámara fotográfica fue hecha de madera por Charles y Jacket Vicente Loewis. Estos siguieron mejorando la cámara con diferentes materiales. Como lo habíamos dicho anteriormente, la cámara fotográfica ha pasado por muchos cambios, por ende ha pasado por distintos materiales como madera, plástico y aluminio. Cabe resaltar que la cámara fotográfica es muy delicada, por ende debemos mantenerla muy limpia y en constante mantenimiento, ya que cualquier mugrecito puede dañar su funcionamiento. La cámara tuvo un predecesor que fue la cámara oscura. ¿Qué nos ha aportado la cámara fotográfica? Pues déjame decirte que la cámara fotográfica nos ha dejado captar muchos, pero bastantes momentos históricos, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. De esta misma forma también nos ha dejado ver cómo eran los talentos incondicionales que había antes, como el talento nacional de Chema Amados. Las primeras cámaras fotográficas digitales surgen en las factorías de los años 70. Las fábricas empiezan a implementar y mejorar la calidad de estas cámaras fotográficas y la facilidad de su funcionamiento. Asimismo, fueron creando mayor facilidad en su uso. Las personas fueron cambiando sus costumbres, especialmente los adolescentes, a la hora de usar estas cámaras fotográficas. También a través de la historia, las cámaras fotográficas plasmaron momentos muy importantes que hoy en día podemos identificar gracias a aquellas fotografías que no fueron de mayor calidad, pero tuvieron un gran impacto.